Preocupados, el camino de Herradura está muy malo. Así están los vecinos de Herradura en Rivas. El estado del camino para llegar a esta comunidad generaleña está en mal estado. Y aunque el proyecto está programado para sus mejoras, la tardanza provoca preocupación, en especial porque es una zona muy turística. De la entrada a San Gerardo a Herradura está pésimo, pero yo he estado en conversaciones con Jeffrey y con Emanuel, que es el coordinador, y hay todo un proyecto. El proyecto se va a hacer, yo sé que se va a hacer, pero se ha tardado muchísimo. Me dijeron que ahora en diciembre más o menos arranca. De la entrada puramente del puente de San Gerardo, un kilómetro está diafalto. O sea, ya la plata está presupuestada. Un puente que hay que hacer ahí al llegar a Herradura también, esas dos cosas. Pero ya estamos, estamos fatal con ese camino. Ahora llevamos unas vagonetadas de asfalto, de asfalto, perdón, de ripio, para calzarlo, para mientras, hacen eso. Porque yo confío en que lo hacen, sí, pero no lo han hecho. Desde la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura, esperan que los trabajos se completen en el menor tiempo posible, en especial luego del acuerdo que posibilita el ingreso de más turistas por este punto hacia el Parque Nacional Chirripó. Bueno, la respuesta es que la Muni está comprando una maquinaria, ya compró una mayoría, según dicen ellos, y que ellos lo van a hacer con la maquinaria de la Muni. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque nosotros malentendimos de que el primer proyecto iba a ser el de Herradura, de asfaltado, y lo que dicen ellos ahora es que los proyectos que están haciendo en otro lado no era el primero, no son los primeros que los está haciendo otra empresa, pero que el primero que va a ser la municipalidad de Herradura. Entonces, en eso estamos. Las medidas de presión podrían llegar si el atraso persiste, aunque esperan que las conversaciones con las autoridades municipales se cumplan y por fin tengan una ruta en buenas condiciones. Sí, vamos a apretar porque de ahí se los está yendo el turismo, ya no quieren ir Herradura a los trucheros, a las odas, porque de no ser carros dobles y altos no pueden entrar, está muy malo el camino. Carritos pequeñitos, la gente llega y dice, ¿pero qué es lo que está haciendo la municipalidad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo confío y he andado atrás. Herradura es una zona turística y con un mejor acceso, todos sus pobladores se verán beneficiados.